Amigos de Lucha Libre entre nosotros, es un gusto continuar aquí desde el Parque Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Toluca y pues con el principal actor también de cierto modo de esta iniciativa del DIF y representante también de esta iniciativa Colos Boomerang al cual le damos la bienvenida y saludándolo. Boomerang esta tarde disputando esa copa con grandes rivales, eran 10 luchadores, quedas al final contra Fuego Junior que es una lucha clásica, una lucha, una gran rivalidad de años. Claro que sí, Fuego Junior un gran compañero, un gran rival, nos conocemos desde hace más de 30 años de entrada, desde los inicios de Boomerang y de Fuego Junior, entonces nos conocemos bastante bien, precisamente por eso estuve a punto de ganarle, él conocía mis debilidades, aprovechó una y bueno, pues se gana y se pierde, pero estoy contento porque creo que nos brindamos en la lucha como debía de ser y pues ganó el mejor y en esta ocasión el mejor fue él y yo lo reconozco. No tengo ningún problema, hay que reconocer cuando uno es el perdedor. Así es, fue una lucha al final de gran clase, los dos demostrando sus mejores habilidades, también algo que no vemos tan comúnmente por parte de tanto de Fuego como, bueno, Boomerang un poco más que lo vemos volar, pero Fuego, a Rey Pisis, todos los gladiadores por ahí, algunos lances, creo que fue una gran lucha de lo mejor que hemos visto en esta temporada, corta temporada que tuvimos en el Parque Colosio, pero fue de lo mejor que pudimos ver, ¿no? Sí, muchas gracias, en realidad la lucha que le gusta a Boomerang, Boomerang se todavía aprendió con la vieja escuela, las bases que tiene Boomerang son precisamente la lucha a ras de lona, con más bases anteriores de lucha olímpica, lucha grecorromana, lo básico pues que un luchador debe tener en su formación, pero hoy fue lo que nos sacó adelante, si yo perdí, ok, perdí, pero con un buen luchador, no me siento mal, me siento bien, porque al final de cuentas combatimos como debía de ser y sobre todo pensando en el agrado del público. Se cierra un año que fue muy productivo para Boomerang, te vimos en el extranjero, en Estados Unidos, en Texas, por ahí haciendo campaña un poco, te vimos en el Halcón Galáctico, aquí con esta gran iniciativa por parte del Distoluca, ¿qué viene para Boomerang en este 2022? Que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya estamos, ya estamos, gracias a Dios, primero que nada, y al jefe de jefes darle muchas gracias por permitirnos, estarlas platicando, por sobrevivir a la pandemia, que es un problema mundial, y el plan que seguimos es darle gracias al señor otra vez, y seguir en la lucha libre, yo creo que a lo mejor el final de Boomerang no está muy lejos, pero mientras me sienta bien, mientras yo diga, aún no estoy dando lástima en el ring, me seguiré brindando al 100, como siempre lo he hecho. Así es, y pues, una felicitación, un saludo para toda la gente que nos sigue en Lucha Libre entre nosotros, ¿no? Sí, claro que sí, un gran saludo, un abrazo a toda la gente, seguidores de Lucha Libre entre nosotros, a ti por todo tu apoyo, a Joaquín, al buen Diego, a tu jefe como siempre, que siempre con muy buena voluntad, un abrazo pero enorme, y un gran agradecimiento, porque en realidad se lo merecen. Muchas gracias. A Tere, un saludo a Tere, con mucho gusto. El apoyo aquí siempre va a estar, ya lo sabes, creo que no es la primera vez que lo comentamos. No, yo lo sé, yo lo sé. Y pues, a continuar el próximo año, con este también gran proyecto que, pues, se vislumbra muy bien, digo, no solamente trayendo a los elementos que hemos visto, sino muchos más, ¿no? Claro, fíjate que, haciendo un paréntesis, pero en ese mismo sentido, yo quiero comentar que, a pesar de que la función pasada se contó con la presencia de una leyenda, como lo es el señor Lacan Ramírez y el Monster, que actualmente, pues, anda en buen nivel, este, creo que la entrada de hoy, pues, no demeritó, fue buena, y creo que la gente salió muy contenta con el rendimiento de todos los compañeros. Así es, y pues, hacerle la invitación a la gente, bueno, estamos con un paréntesis también sobre la continuidad de las clases, porque va a haber un cambio de gobierno aquí interno en la ciudad, pero, de ser posible, invitar a la gente, ¿no?, que continúe dándose cita, que estén al pendiente de las redes sociales de Boomerang, de aquí, de Lucha Libre entre nosotros, del DIF Toluca, para continuar con este gran, gran proyecto, ¿no? Es correcto, fíjate que, como todos, este, como yo estuve, como soy perteneciente a ULPEM, este, se inició ese proyecto, actualmente está, este, carrerado, y espero que les va a ir muy bien, es un cierre el día de hoy, le mando un saludo a la Estrella 2000, y así como se inició ese proyecto, este, pues, ahora se tuvo la oportunidad de iniciar este, estamos empezando, y esperamos un día estar bien encarrerados, y que sea una fuente que genere ingresos, y que, sobre todo, donde se presente el talento local, que hay mucho talento local, que se desarrolle, y que desde aquí busquen, este, otros horizontes, y crezcan, y crezcan, y los veamos en las grandes empresas. Así es, y, pues, ya para cerrar, ¿qué sabor de boca te deja el 2021? Ya decíamos que fue muy productivo, pero, ¿a nivel personal? Aunque, aunque el, en el tema de la lucha se inició muy, muy tarde, por ahí de junio en adelante, y empezó, digamos que estuvo muy, muy lento, fue bueno, este, como te digo, gracias a Dios también tuve la oportunidad de, de ir a luchar a Estados Unidos, este, tuve grandes luchas en el Galcón Galáctico, en promoción a Species, este, en la liga de luchadores profesionales, que gracias a Dios, bueno, yo no tengo empacho, yo puedo trabajar con quien me invite, yo estoy abierto, y, este, y no tengo problemas con nadie, este, como debe de ser, entonces, este, fue muy bueno, al final de cuentas, y espero que el 2022 sea mucho mejor que este. Muchas gracias. Podríamos ver, por ahí, de la mano también de Boomerang, alguna unión entre estas tres empresas que acabas de mencionar. Pues, gracias a Dios, se dio, se dio, se dio en la primera función, ustedes lo vieron. Yo estuve muy contento, porque estuve con ellos, porque son mis amigos, este, espero que sí, espero que, de alguna manera, haya nuevamente la oportunidad de seguir combinando, este, ULPEM, Liga de Luchadores, y, y promoción a Species. Así es, pues, amigos de Lucha Libre entre nosotros, ustedes lo conocen, Boomerang, que sigue haciendo historia, sigue marcando, pues, esa gran historia que él tiene dentro de la Lucha Libre toluqueña, y a nivel nacional, internacional, y, pues, aquí está el señor Boomerang, y, como él lo dice, hay Boomerang para rato todavía. Gracias y felicidades, un gran abrazo a toda la afición, y especialmente a Lucha Libre entre nosotros. Gracias. 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 Gracias.